Yo he venido para que tengan vida y esta vida sea abundante. Son las palabras de Jesucristo, nuestro buen Pastor, nuestro buen Maestro, y que para mí hace mucho sentido en este día en que celebramos a nuestro Padre San Agustín. Necesitamos de la vida abundante, aquello que da sentido a nuestra vida. Y sin ninguna duda, la vida abundante nos viene de Jesús. La voy a centrar en una de las fuentes de esta vida abundante, que es la Palabra, las Sagradas Escrituras, la voz de Dios. El que es buena oveja, escucha la voz de su Pastor, escucha la voz de Jesucristo, una voz cariñosa, una voz cercana, una voz que le conduce bien y que le da vida. Los hechos de los apóstoles decían que la primera comunidad se reunía para escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿A qué se refiere esta enseñanza? Lo que habían escuchado de Jesús, la experiencia que tenían de la vida vivida con Jesús. El Nuevo Testamento nos da fe de todo este proceso. En realidad, en esa comunión de hermanos, se reunían precisamente para un encuentro con la Palabra de Dios a través de estos guías apóstoles. Palabra de Dios en el centro, por lo tanto. San Agustín se convirtió en un gran maestro de la Palabra de Dios. Al principio no era así. Tenía una actitud soberbia. Y quería encontrar en las Sagradas Escrituras un libro elegante, al modo de los clásicos, que él había degustado y leído. Fue con una actitud equivocada y no se encontró lo que él quería. Pero con el paso del tiempo entendió que era su fuente de vida. Y en cuanto entendió que era su fuente de vida, no la dejó más. Y se convirtió en el orante ante la Palabra, en el que estudiaba a profundidad el sentido de la Palabra, el que se dejó transformar con la Palabra. De hecho, él dice que todas las experiencias fuertes de su vida tienen que ver con el encuentro con la Palabra, con darle vueltas en su corazón y entender qué le pide Dios. Y finalmente, no solo es una experiencia de vida que le va transformando, en momentos puntuales, sino que se convierte también en el colaborador de Jesucristo, el evangelizador, que todo aquello que ha recibido, que ha entendido, que ha asimilado, lo va regalando para que otros también tengan vida abundante. Este es el proceso de San Agustín. Y es la invitación para nosotros. Colocar la Palabra de Dios en el centro, que cada día sea fuente de vida para nosotros. Tiene muchas expresiones muy bonitas que nos va regalando en sus libros, en la medida que él va profundizando en esta fuente de vida. Mira que tu voz es mi alegría. Entiende que escuchar la Palabra es fuente de alegría, es fuente de sentido. Dice también que son las palabras o las cartas que el Padre envía a sus hijos, el Padre que está en el cielo, les envía a sus hijos que están en camino, que están en proceso. Y, ¿qué es lo que dice el Padre a los hijos? Bueno, pues son expresiones de amor, son exhortaciones, es ánimo, a veces también reprensiones, cuando no hemos tomado el camino adecuado, a veces también son revolcones positivos para reaccionar ante situaciones situaciones que es importante que incorporemos. Y leyendo a Santiago, nos dirá San Agustín, pero no sólo se trata de escuchar esta voz y ya, sino se trata de dejar que esta voz transforme a la persona, que no sea nada más aquel que escucha la Palabra y se ve como en un espejo y ya, sino que transforme la vida en una vida de acciones benéficas para uno mismo y para los demás. Es muy significativo el escudo que tenemos en la familia Agustiniana. Un libro y un corazón flechado con un hallazgo. Y son los símbolos que nos colocan justamente ante las Sagradas Escrituras. ¿A qué se refiere ese libro del símbolo? A las Sagradas Escrituras. En ellas, Agustín bebe. En un segundo lugar, también podríamos decir que son las obras de San Agustín en cuanto que bebieron de las Escrituras y ayudan a otros en su proceso, en su camino. Hay un... El libro está abierto, indicando que no se trata de un solo día, es el proceso de toda la vida, hay que estar leyéndolas, hay que estar estudiándolas, hay que estar en diálogo con el Dios que nos habla, hay que estar evangelizando, es todo un proceso de dejar a las Escrituras que hagan su labor, que muevan a la persona. Hay también una flecha que la entiende como... Una frase de la Escritura es como la flecha que se clava en el corazón y dirá, tu palabra que se clava en mi corazón brota, hace que brote en mí el amor, la llama del corazón, el encuentro con la palabra, entonces, son experiencias de vida que le transforman y que lo llevan a actuar en la línea del amor. Dios es amor, es la esencia de las Escrituras y el que se deja ir golpeando por las flechas cada frase de las Escrituras, el que deja que penetre bien en su corazón, entonces, arde en amor, se expresa con amistad, es servicial, es generoso, esa es la consecuencia de escuchar de manera adecuada la palabra y de dejarse confrontar y ayudar y guiar y animar por ella. Entonces, el escudo también nos habla de la importancia que tienen las Escrituras en nuestra vida. Estamos al inicio de un curso aquí en esta clase de formación, inicia un curso de formación, inicia muy pronto el año lectivo en comillas con los jesuitas y ¿qué sentido tienen las Escrituras en todo este proceso? Pues mucho. Todos los días oramos con ellas. Todos los días en la Eucaristía se nos proclaman. En la universidad se estudian y se espera y se espera que este diálogo, este estudio comunitario vaya moviendo el corazón y nos vaya transformando y nos vaya diciendo por dónde nos quiere el Señor, cómo nos quiere caminantes. La palabra va haciendo su labor. y yo les invito a que este curso pues sea especial en este colocar la palabra en un lugar especial porque es la voz de Dios, es la guía de Dios, son las cartas de la Madre que nos ayudan en el camino. Es también el inicio de un curso de pastoral, los que están en las parroquias evangelizando, un curso académico, los educadores, una experiencia que nos invita a que una vez que tenemos el encuentro con la palabra seamos los colaboradores de que es la fuente de la vida y decía también el texto de San Pablo a Timoteo exhorta, es decir, llévate la palabra exhorta a tiempo y a destiempo, anima, confronta que la palabra sea fuente de la evangelización y para todos pues es también una invitación a que coloquemos en el centro la palabra de Dios y que sea nuestra fuente de evangelización. en una ocasión cuando yo estudiaba en Roma empezaba el curso académico justamente y en la misa que Juan Pablo II presidía para todos los estudiantes de las universidades citó aquella frase de los holilogios de no ver en me no ver en me que me conozca que te conozca a ti que me conozca a mi que me conozca a mi que te conozca a ti es su plegaria es lo que le pide a Dios San Agustín con insistencia quiero conocerte y quiero conocerme pues una de las fuentes del buen conocimiento de Dios es la palabra y una de las fuentes del buen conocimiento de uno mismo es la palabra es cierto hay muchas pedagogías y psicologías que nos ayudan al autoconocimiento pero una cosa es cierta el mejor conocimiento de nosotros mismos es a la luz del conocimiento de Dios de Jesucristo conocer a Jesucristo Dios y hombre es la mejor manera para conocernos a nosotros porque es el que nos guía en la vocación es el que nos guía en el camino es el que nos ayuda a entender mejor que estamos hechos a su imagen y semejanza y que tenemos una gran capacidad de amar de servir y que tenemos una gran capacidad de crecer en la sabiduría y de hacer el bien a la luz del resucitado del muerto y resucitado a la luz de la cruz de Jesús es como mejor nos vamos a conocer a nosotros mismos y en ese escucha atenta de la palabra vamos a conocer muy bien al Dios de la vida y al Dios que es vida abundante no me extiendo más creo que tenemos una fuente de vida riquísima y a un maestro en el arte de orar ante la palabra en el arte de estudiar la palabra con profundidad y en el arte de evangelizar no desde sí mismo sino de evangelizar desde lo que la palabra dice desde lo que la palabra es desde su mensaje termino con una de las frases que yo más utilizo cuando hago desde aquí que ya me han oído muchas veces los que han convivido conmigo que un mejor siervo no es el que escucha lo que quiere de la palabra de Dios sino el que quiere lo que escucha no es aquel que toma los trocitos que le convienen de la palabra y los que los deja sino el que toma la palabra de su conjunto se deja iluminar y hace la voluntad de Dios la voluntad de Dios da sentido a nuestra vida ojalá la palabra sea nuestra fuente de vida y que va a dar sentido a nuestra vida que asiste colleges dos años ojalá 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 ojalá